Ubicaciones ocultas en GTA V parte 1 Este lugar esconde algo, y es que muy posiblemente la idea que tuvieron para este edificio iba a ser muy diferente de lo que es hoy en día. Ya que este edificio actualmente es una estructura más de la ciudad sin ningún tipo de función interesante. Pero lo curioso es que tiene un interior oculto sin sentido alguno. Y es muy difícil que alguien lo encuentre porque no es accesible naturalmente. Para llegar a este interior tendremos que estar en la terraza superior la cual no tiene ningún tipo de acceso. En una de las paredes encontraremos un hueco con unas escaleras que nos llevarán hasta una puerta cerrada y un escaparate. Lo que todos pensaríamos es que esto podría haber sido una tienda clandestina para comprar algo ilegal. Pero la realidad es que tras esta puerta está la calle. Lo que nos confirma que esta terraza no es accesible porque de hecho estas son las escaleras de acceso. Las cuales nos habrían permitido llegar hasta el piso superior. Quizás plantearon colocar tiendas en este lugar pero finalmente las descartaron por su difícil acceso. Y dejaron la puerta cerrada y las escaleras sin uso alguno. Recuerda seguirme para más contenido.